Buenas tardes a todos y a todas, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y hoy con nosotros en el espacio de entrevistas de En tu casa y en la mía, nos acompaña Andrea Piñeiro, que es una de las portavoces del Consejo Estatal de la Participación de la Infancia y Adolescencia que se acaba de crear. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Bueno, Andrea, antes de todo, muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo con nosotros y empezamos con la batería de preguntas. Me gustaría que echases un poquito la vista atrás y que nos contases cómo recuerdas el momento en que os dicen que cierran el instituto. ¿Qué sensaciones tuviste cuando escuchaste por primera vez esa frase de estado de alarma? Pues yo creo que en un primer momento lo que sentí fue un poco de nervios, incertidumbre, porque no sabía lo que estaba pasando y no tenía claro del todo la importancia de este asunto. Era todo como muy en tercera persona. Es que era todo como una película. Al final, la palabra de estado de alarma tiene connotaciones bastante, pues no sé, al final no sabía muy bien lo que significaba, pero las connotaciones que me daban no eran muy bonitas. Y nada, pues eso, lo viví un poco así, con nervios. Al final es una situación bastante triste para todo el mundo, tener que estar en casa tanto tiempo. Pero bueno, era necesario para que todo fuese mejor y no sé. Bien, poco a poco. Bueno, actualmente, Andrea, tienes 17 años. En 2019 tendrías 15 añitos. ¿Cómo fue el estudiar la secundaria a distancia en casa? Bueno, pues es que yo creo que eso era algo nuevo, pero era nuevo para todos, ¿no? Era nuevo para los profesores y también era nuevo para nosotros. Entonces fue, yo creo que muy caótico en un primer momento, porque no sabían cómo organizarse. Claro, es que era todo nuevo. Las tecnologías aún no estaban muy inculcadas, por lo menos en mi instituto. Entonces, las clases online, pues yo tenía como mucho una al día o dos y muchas veces los profes ni se presentaban porque tenían problemas con entrar, etc. Y no sabían. Entonces, pues normalmente lo que nos solían hacer era mandar tareas y vídeos de personas de YouTube que subían vídeos explicando los temas que ellos consideraban. Y a veces ni los mandaban los vídeos y tenías que mandar las tareas para que te subiesen la nota, pero era todo opcional. Entonces, bueno, esto era un poquito sacarte las castañas del fuego. Tenías que buscarte la vida un poco, pero poco a poco se fue sacando. Y vas hablando con los del grupo de clase, a ver qué hay que hacer, me lo explicas, cosas así. Y a ver, los profesores también estaban bastante, algunos están bastante implicados y si tenías alguna duda le mandabas a un correo o cualquier cosa. Entonces, bueno, sí que necesito. Yo noté un poco luego el cambio porque al pasar a cuarto, yo estaba en tercero de la ESO, ahora estoy en cuarto, en primer bachillerato, pero en esa época estaba en tercero. Sí que en cuarto noté más del cambio y tuvimos que ponernos un poco más las pilas porque habíamos perdido bastante tiempo. Pero bueno, también hay que sacarle el lado positivo. A mí me sirvió para aprender otras cosas. Yo, pues ahí fue cuando miré más vídeos en YouTube y me enteré sobre cosas sobre organización, otras organización, productividad. Empecé a buscar muchas becas. Entonces, al final también me sirvió para aprender otras cosas y tener más tiempo para estar con mi familia. Y formarme en otros ámbitos, que también está bien. Pues sí. Bueno, hemos dicho que eres una de las representantes de estudiantes que hay en la CEPIA, que es el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, que se acaba de crear hace nada, el mes pasado, en diciembre. Cuéntanos, ¿qué es la CEPIA y en qué consiste ese consejo? Bueno, pues el consejo está formado por 34 niños, niñas y adolescentes, que se encargan de hacer propuestas y recomendaciones a algunos ámbitos de la Administración General del Estado. Y bueno, es un poco intentando promover los derechos de los adolescentes, ¿no? Y es algo totalmente oficial, está adscrito al... Bueno, queda así todo como muy profesional, pero sí está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y a generalmente 30. Entonces sí que tenemos cierta relevancia. Me refiero que nuestras ideas, nuestras propuestas sí que tendrán, pues se podrán llevar un poquito más lejos, ¿no? Y bueno, tiene un funcionamiento y está dividido en varios sectores. No sé si quieres que lo explique ahora o... Claro, explícanos, sí. Esto está formado por una asamblea, un grupo motor y unas comisiones de trabajo y una secretaría técnica. La asamblea se reúnen como mínimo dos veces al año o cuando el grupo motor pues crea o vea necesario reunirse, ¿no? Y bueno, en la asamblea pues es donde se aprueban estas propuestas que normalmente son las que llevan a cabo las comisiones de trabajo y el grupo motor, que voy a explicar a continuación. No hay problema. Y esos son los 34 niños y niñas. Luego tenemos el grupo motor, que son solo 5 niños y niñas, que se reúnen como mínimo también una vez cada dos meses. Se tienen que reunir de manera más frecuente porque se encargan de desarrollar planes de trabajo, coordinar todas estas acciones y proyectos que requerimos los adolescentes. Después hacer propuestas y recomendaciones y representar un poquito más, a un nivel un poco más alto, a CEPIA. Que bueno, es así como lo denominaron. Y después tenemos las comisiones de trabajo, que son como acciones concretas encargadas por el grupo motor y la asamblea. Es decir, os voy a poner un ejemplo porque es más fácil. Si yo y dos amigos míos del consejo nos gusta mucho el tema del medio ambiente y queremos que se lleve más a nivel que los jóvenes tengan más formación sobre el medio ambiente. Y me gusta mucho ese tema. Pues yo propongo crear esta comisión de trabajo con mis dos compañeros y hacer más proyectos de manera individual. Pues hablamos con el grupo motor, el grupo motor lo aprueba y nosotros trabajamos y mandamos los informes y todo al grupo motor. Y el grupo motor lo va aprobando o denegando e intentando remodelar estas cosas, las cosas que están mal. También estas comisiones de trabajo pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de la importancia. Por ejemplo, si quieres hacer algo que sea solo durante el invierno o por algo en específico. Porque hay personas, no sé, a cualquier acción que sea sobre el invierno, pues es algo temporal. Y si tú quieres que el medio ambiente sea, que adquiera más importancia y sea de manera permanente, pues lo pones de manera permanente. Esto todo es hablarlo en la asamblea, dado que tienen que rendir cuentas a la asamblea también. Porque al final somos los 34 niños y niñas. Y después, por último, tenemos la Secretaría Técnica, que son los que nos encargan de dar apoyo técnico, asistir, asesorarnos un poco en esto. Y contarnos un poquito cómo tenemos que funcionar y dirigir las cosas. Y son Teresa y Patricia, son dos chicas que fueron escogidas por el Ministerio de Derecho Social y Sagrada 2030. Y pues básicamente es eso. Y después también quiero decir que tenemos un reglamento interno de cómo vamos a funcionar, pero aún no está escrito. Es decir, este reglamento interno lo hacemos nosotros y lo escribimos nosotros. Y bueno, eso es así un poquito cómo funciona. No sé si ha quedado muy claro o no. Sí, bueno, tenemos que decir que no lleva ni un mes en marcha este proyecto, esta cepia. Y que los 34 niños y adolescentes que estáis dentro sois de distintas comunidades. Por lo tanto, el trabajo de consenso que tenéis es duro y largo. Porque, claro, las necesidades que puede tener un chaval de una ciudad grande como Madrid o Barcelona o Bilbao, va a ser muy diferente a esas necesidades que puede tener un joven, pues yo que sé, de la Ribera de Castelló, por ejemplo. Sí, es que, bueno, las personas, es que cuando entras en el consejo te das cuenta de que hay personas que representan cosas o que forman parte de cosas súper interesantes. Entonces, sí que hay muchísima variedad y está súper bien eso. Y también hay personas que representan territorios, por ejemplo, pues Teo. Bueno, Teo es un consejo de aquí de Santiago y pues representan Teo. Hay otros que están por Extremadura también, que representan a su club de información, bueno, a la información juvenil o a su casa, de su comunidad. Y está también súper bien. Y bueno, ¿cuál es tu función dentro de la CEPIA? Como has dicho antes, es algo totalmente nuevo. Entonces, aún estamos en proceso de creación, aún no hemos establecido las funciones que va a hacer cada uno. Es decir, hemos tenido ya la inauguración con Ione Belarra, que es la ministra. Y pues nos han dicho un poquito cómo va a ser, cómo va a funcionar. Y nos dejaron como estas vacaciones para estar un poco más tranquilos, relajarnos. Y en enero ya empezar un poco, ya nos van a mandar un correo para empezar a distribuirnos, a crear el reglamento, etc. Y a ver cómo se va a gestionar todo, porque con el coronavirus, pues no es lo mismo. Porque ellos quieren que las reuniones sean presenciales y conocernos entre todos. Pero eso depende de la situación. O sea, vamos a tener reuniones online, otras presenciales. De hecho, la inauguración fue semi-presencial. Las personas que vivían por Madrid sí que fueron, asistieron al ministerio. Y las personas que éramos de fuera, yo soy de Galicia, me quedé un poco lejos, pues estuve online. Lo que sí que está claro es que vamos a representar a los estudiantes, bueno, yo en mi caso a los estudiantes, pero representar a los adolescentes en todo, en siempre. Por ejemplo, pues algunos se encargarán de representar a su comunidad y otros a otras. Pero independientemente del cargo que tengas, pues vas a tener que representar a nuestro ámbito, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que quería decir. Bueno, Andrea ha abierto una cuenta de Instagram para su labor dentro de la CEPIA. Cuéntanos, ¿qué objetivos tienes con esta cuenta de Instagram que has abierto? Bueno, pues mi objetivo básicamente es representar a estos estudiantes lo mejor que pueda. Y como las redes sociales es algo que está en el día a día de los adolescentes, pues tuve la idea de crear este Instagram. Porque al fin y al cabo yo soy de Coruña y me es un poco difícil conseguir contactar con gente de otras comunidades. Por lo tanto, pues bueno, estuve intentando hablar con diferentes asociaciones para que seguís un poquito a conocer esto para que personas como yo y que quieran dar sus propuestas puedan hacerlo. Y después también, pues nada, que es intentar un poco seguir avanzando y tener un poquito los jóvenes más de relevancia y de importancia. Y que sepan que su voz cuenta un poco. Y bueno, Andrea, ¿qué tienen de interesantes los proyectos donde prima la participación juvenil? Bueno, yo creo que somos el futuro, ¿no? Y esto nos lo dicen constantemente, pero muchas veces nos lo dicen y no nos tienen en cuenta. Yo creo, ¿no? Que no tenemos un canal ni un medio donde podamos expresar nuestras ideas. Y esto, bueno, en CEPIA lo estoy intentando, pero te digo, acaba de empezar. O sea, esto tenía que haberse hecho desde antes. Pero bueno, poco a poco. Y ahora con la Agenda 2030 también. Que bueno, se están tomando bastantes proyectos para los jóvenes. Pero bueno, se sigue necesitando reivindicar y tener más aún. Y son bastante importantes porque, pues, hay jóvenes que están preparados y que tienen muchísimas ganas. Y que tienen ideas y proyectos súper interesantes. Aunque hay personas que no lo ven así y que creen que no. Yo tuve la suerte de conocer a gente con ideas y proyectos y cosas muy interesantes. Y con un futuro increíble. Y aparte, que nosotros yo creo que hemos crecido rodeados de tecnología y de información. Entonces aportaremos un punto diferente. Un punto de vista diferente a la política o a los hábitos que tengamos relevancia. Que las personas adultas también tienen un punto de vista súper interesante. Pero nosotros también podemos aportar otro nuevo, innovador, diferente. Y que pueden llegar a un consenso y crear algo que sea bueno para todo el mundo. No sé, es mi punto de vista. Y aparte de que si tanto somos el futuro, si tanto nos lo dicen. Si nos preparan para hacer un mañana, un futuro mejor. Como valga la redundancia, pues todo será mejor, ¿no? Como ya he dicho. Y podremos construir algo simplemente mejor. Es que no sé. Y bueno, ¿qué les dirías a esos jóvenes y a esas jóvenes que nos están escuchando ahora mismo? Para que se animen a participar en esos proyectos que hay en sus barrios, en sus comunidades. Y que por lo que sea, no están participando. Muchas veces yo creo que no participan por la falta de información. O sea, no por la falta de información. Es que tenemos tanta información que nunca... No sabemos dónde buscar. Entonces, también desde... Yo creo que desde parte de los colegios también tendrían que dar un poquito más de relevancia a estos temas. Pero bueno, yo creo que les diría que formarse es esencial para que dejen de opinar por ti. Y pues eso, que después también podrás conocer a gente nueva con gustos muy afines a ti. Porque al final, si tú te apuntas a una actividad de periodismo porque te apasiona el periodismo, conocerás a esa gente que comparta esa misma afición y podáis vivir experiencias juntos y compartir momentos que al final, no sé, de eso trata la vida, de estar con personas que te gusten, formarte, aprender cosas nuevas y seguir creciendo. Y como joven que eres y además activas socialmente, ¿qué necesidades juveniles detectas que crees que la administración todavía no ha podido cubrir de ninguna forma? A ver, yo creo que, como ya he dicho antes, que tenemos tanto exceso de información los jóvenes. Es como un bombardeo por todos los lados. Mucha información y muchas veces nos encontramos tan perdidos porque no sabemos dónde buscar, cómo encontrar las cosas. Por ejemplo, yo antes de la cuarentena no sabía nada sobre becas y me metí en ese mundo de becas, etcétera. Pero eso ha sido después de buscar muchísimo y mirar tanto que ahora ya sé cómo encontrarlas. No sé, es como que si yo quiero buscar tal beca para irme a una residencia o para un futuro, saber, pues, si yo quiero trabajar en China, pues, buscar becas que me proporcionen estas cosas, yo ya las sé buscar, pero hay muchísima gente que no sabe. Entonces, yo creo que tiene que haber medios donde está información, bueno, como el vuestro, donde esta información, pues, esté un poco más simplificada y que nos ayude a encontrar todas estas cosas que queremos. Después, también, yo creo que los adolescentes, pues, por desgracia, cada vez hay, pues, hay más problemas y necesitamos, pues, más ayuda a nivel psicológica, talleres de salud mental, etcétera. ¿Por qué? Por ejemplo, pues, hay personas, yo creo que las personas mayores, muchas veces se creen que por el simple hecho de ser pequeños, nosotros no tenemos problemas y en realidad sí que los tenemos y al final la adolescencia es algo donde yo creo que los sentimientos se magnifican mucho más y es bastante necesario que nos, que nos eduquen en estas cosas y hay muchos proyectos de, pues, por ejemplo, de la asociación en la que tú participas, bueno, la asociación, en el sitio de información donde tú participas, perdón, donde dan estos talleres, ¿no?, sobre salud mental que a lo mejor son necesarios. Después, también, pues, tendremos un espacio donde podremos ser escuchados, donde aprenderemos, es que aprenderemos un montón de cosas y podremos encontrar lo que nos guste, yo creo. Porque al final, si vas a proyectos, pues, sobre periodismo, sobre educación sexual, sobre un montón de cosas, podrás labrarte un futuro más parecido a las cosas que te gusten. Y encontrar, sí, encontrar tu pasión, porque muchas veces en el colegio tú dices, es que no me gusta nada o no me gustan las mates o no me gusta lengua, pero es que muchas veces hay muchas otras cosas que no se nos enseñan, que también están ahí y a lo mejor con estas actividades podremos descubrirlas y encontrar lo que realmente nos gusta. Bueno, Andrea ya nos ha comentado que a partir del 2019 es cuando descubrió, ¿no?, el mundo de la información juvenil. ¿Por qué crees que es importante los servicios de información juvenil? Bueno, pues, yo creo que son muy importantes porque te pueden, como ya he dicho justo antes, que son una herramienta para descubrir lo que te gusta, para tu futuro, etcétera. Aparte, también puedes pedir información que se amolde como a tus necesidades. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho X cosas, tú se las dices a una persona que trabaje en este equipo y pues podrá decirte diferentes actividades que te puedan interesar. No tienes que ir a todas las cosas, sino tú hablas con esa persona y esa persona te hace una selección previa de las cosas que más te van a gustar, etcétera. Y te ayudan a vivir nuevas experiencias, eso también está claro. Y, pues, son, pues, eso, pues, muy necesarias y conoces a gente con gustos parecidos. Es que es un poco eso. Y después también sí que estoy bastante metida y, de hecho, yo creé un club de información juvenil en mi instituto también, que también así represento al CEPI a través de ese club y ayudo a la gente, pues, informarle sobre voluntariados, actividades y cosas así para que les puede ser de interés. Porque, jo, a quien no le gustaría saber que hay un voluntariado con la Unión Europea, con el Corpo de Solidaridad Europeo, para irte un año a Francia, a ayudar a personas con problemas auditivos, por ejemplo. Y te sirven tanto para ti, porque tú también aprendes un montón y también ayudas a los demás y, pues, aportas ese granito de arena, ¿no?, que es tan necesario. Bueno, como veis, Andrea también es corresponsal juvenil allá en su tierra, que es uno de los proyectos más bonitos que tenemos dentro de los servicios de información juvenil, que estamos planeando diferentes encuentros. Y, bueno, yo a todos los chavales que nos estéis escuchando, os animo a que preguntéis a vuestro servicio de información juvenil por el proyecto de corresponsales juveniles, porque no sabéis lo que os estáis perdiendo. Y ahí lo dejo. Bueno, para terminar, cuéntanos, Andrea, ¿dónde pueden contactarte todos aquellos estudiantes que quieran proponer algo? Bueno, pues a través de mi Instagram, que es Representación de los Estudiantes, se llama así, podéis escribirme y yo estoy encantada de ayudaros y de asesoraros, o que me deis propuestas o lo que sea. Después también tengo un email, ¿no?, que también está en la biografía del Instagram, la tenéis ahí, el email, que también, pues si preferís ese medio, pues está ahí abierto, es un frente abierto que podéis utilizar. Y si os gusta más WhatsApp o algo así, también me podéis inscribir por Instagram y yo os doy mi número sin problema. Y si os gusta más ese medio, también, no hay problema. Yo estoy abierta a todo. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Andrea. Ya sabéis que si queréis proponer cosas, ahora es el momento, ya que existe este proyecto, escribirla y vuestra voz será escuchada. Nos vemos las próximas veces aquí en nuestro encuentro de revistas de En tu casa y en la mía. Y Andrea, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer y, bueno, estoy segura que nos vamos a ir viendo, ya que eres corresponsal juvenil. Gracias a vosotros, Jova. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.